hola cuáles y jugonas y bienvenido un día más a mi canal tal chiquen ocho y a este capítulo 38 de stardews vale y si tíos y stardews vale y si tíos y marcianito bien hasta el próximo marciano en figura de caña para chicos si no recuerdo mal nos quedamos súper súper épicamente a punto de casarnos con jale y por fin y por aquí si no recuerdo mal no había crecido toda la cosecha verdad verdad o sea que hoy vamos a conseguir un montón de pasta y un momento esto por si va a llover vuelvo presión del tiempo mañana va a llover maravilloso no tengo que regar y evidente como están los espíritus hoy pues un poco gritados hoy está un poco están enfadados pero bueno aquí tenemos una carta mover que nos cuentan saludos a chiquen ocho dentro de una semana celebramos la feria de stardews vale en la plaza del pueblo es el mayor evento del año que atrae gente de todo el país a nuestro humilde pueblo anda que interesante si quieres podrá podrías organizar una exposición para este evento simplemente trae contigo nuevos objetos que mejor representen tu talento será juzgado dependiendo de la calidad y variedad de tu exposición la feria empieza a las nueve no te pierdas no te lo pierdas alcalde lewis pues tenemos un grave problema diez de los nueve objetos eran nueve objetos de calidad un objeto de calidad me imagino que se refiere a nueve objetos como esto no es nada uno dos pues tengo solo dos estrellas dos necesito un huevo dos y ya está 13 días para sevilla no podemos poner el diamante también supongo que no solo son objeto me imagino que vale todo verdad no sé no tengo ni idea pero bueno tengo dos cosas con estrella podemos usar las uvas de estas de amor a perdón de plata también no se podemos poner si la uva de plata tenemos 23 objetos por aquí porque el cuarto no al diamante es que el cuarto mejor yo que sea mejor una barra de oro el quinto me serían faltando cuatro más no sé ya veremos cuando llegue el día tíos que no sé chicos sinceramente vamos a meter pues una de estas venga porque vale lo primero lo primero para los polletes ya sé que tengo regar y recoger pero primero los polletes porque si no siempre se me olvida sabéis entonces vamos a ver los polletes su huevo grande no su huevo grande no qué os pasa tío porque me veis un huevo grande me cago en la leche lo del que es trato que siempre os doy de comer el primero qué pasa tío a ver cuando hacéis algo por mí pollo de mierda el fin de los caña vale vale para recoger venga a ver cuánta pasta sacamos aquí hoy bien no te comas esto hijo no te lo comas vamos a recogerlo todo y mañana creo que crecen estas de aquí también o y estas dos o sea que mañana también vamos a ganar más dinero no es que sea mucho pero un poco más vamos a ganar y con esto voy a dar una gozada vais a ver un pastón vamos a sacar de esto no sé cuánto pero un pastón fijo sacamos vamos a ver si voy más rápido es que si no se ve el botón izquierdo voy más lento el botón derecho veis recoge súper rápido pasa que si me pongo esto pues me empieza a pedir que me lo coma así que me tengo como enlazada esta para que no pase eso pero como recogido nada más y nada menos que la friolera cantidad de 98 normales 24 de plata y 12 de oro me parece una genialidad bien vamos a hacer una cosa son nuevos objetos no los que tengo que pillar así que voy a guardar uno de estos aquí voy a coger este plata este de oro este de oro vamos a poner aquí para saber lo que me va a llevar la feria esa tenemos cuatro cosas de 9 el resto de cosas pues no se tendrá que mirar por aquí a ver qué hay o qué consigo y veremos a ver si consigo alguna cosilla más así de oro y la podemos enseñar con un maíz de oro también valdría la pena así que vamos a recoger el maíz también por cierto se ha olvidado supongo que también podemos ponerlo si sale uno de oro me ha salido ya uno de oro así que perfecto voy a faltar menos cosas entonces y creo que ya está no está todo si vale tenemos que regar ahora mismo el maíz entre que se me olvide pero voy a poner primero que nada esto aquí tenemos tres tenemos cinco objetos nos faltan tres el resto lo vamos a vender por supuesto vamos a ver qué pasto vamos a sacar pero épico épico hoy va a ser un pasto madre mía super épico tío pero voy a la playa a ver si hay alguna concha por ejemplo de estas también de oro y la puedo poner también como objeto no sé sería interesante ¿no? tendría que sí pongo la joja cola os imagináis todo el mundo mirando oh dios ha puesto una joja cola puto loco y tú ahí la 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 es que es de mucha calidad me la encontré en una basura todo el mundo flipando dios está colgado estaría gracioso tío molaría vale por cierto creo que es mañana o pasado ¿no? cuando nos casábamos con Jali en la boda así que quiero pasar este día rápido pues quiero ver la boda hoy me apetece que aparte quiero que se venga yo aquí a vivir Jali y darle lo suyo ya me entendéis bien dale mucho 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 amor ok jajaja venga va jajaja que de tonterías vamos al lío ok a ver eh necesitamos por aquí que más que más que más eh voy a coger esto un dos tres a ver si me sale también un pez de oro o algo de eso o algo de lo que cojo ahí sea de oro voy a llenar esto por tenerlo lleno como más que nada por comodidad ha crecido algo de esto si bueno más que crecer ha salido ¿no? y aquí tenemos pues mira si uno de estos es de oro o dos de ellos es de oro también lo podríamos poner de objeto no sé parece que no no ninguno es de oro bueno pues a la venta se va a poner ya está hoy es martes por lo tanto no está la gitana vale el siguiente paso que yo quería hacer una miel si fuera de oro no es de oro pero a lo mejor debería poner la miel ya que es complejo de conseguir sabéis y a lo mejor también debería haber puesto la mermelada mmm pero no es de oro tío es normal no tiene ninguna estrella me paso no pongamos la miel a ver fuera 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 vamos a coger también la mayonesa que tampoco es de oro aunque creo que nunca me ha salido con ninguna estrella o sea que es normal así y vamos a hablar con Halley hay que darle fegalo hoy no vale pues vamos a hablar con Halley vamos a abrir la geoda que llevo no que tengo una así vamos a comprar las aunque estamos a 19 si me da tiempo vamos a comprar las semillas que me faltan que no sé si aquí no sé si aquí me falta una o no tío ¿sabes lo que quiero decir? vale lo plante es que si no lo veo tío vale me tengo que plantar 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a comprar 8 semillas más de estas y las plantamos también y las regamos y tal y ya dejamos el cultivo 100% plantado para conseguir el máximo dinero que podamos vamos a coger las moras más que nada porque es para comer en la mina ¿sabes? vamos a poner otra cosa moras a tope mira que bien y un cachorro de estos una círvula silvestre de plata también podríamos poner esto como objeto en la feria esa ¿no? es que necesito cosas de estrella ahí ahora de momento no manda mucho pues es hablar con Halley vete tú a saber dónde está ahora pues son las 12 de la mañana no tengo ni idea estará aquí arriba bueno está aquí arriba no voy a saber dónde está oh que bien ala mardita estoy tan feliz es como siempre la soñé pues sí yo también la soñé igual en realidad no pero tú me entiendes jajaja ok vamos a comprar los eh ¿cuánto eran las semillas tío? joder se me ha olvidado eran 9 ¿no? o 7 ¿no? o 8 ¿no? no me acuerdo tío ahhh yo te lo vuelvo a contarlo me cago en la leche tengo que ir a la playa bueno espérate si tengo que volver sí si voy a tener que volver sí de todas formas vamos a ver voy a contar otra vez las semillas que me faltan que se me ha olvidado con la caraja vamos a comprarlas primero que nada vamos a ir a la playa vamos a bueno primero herrero después la playa con herrero si no me va a cerrar vamos a la playa vamos a coger conchas a ver si ves alguna de oro y la coloco con los objetos 1,2,3,4,5,6,7,8 eran 8 vale 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 sí 8 vale voy a contar otra vez por si acaso pues tengo que comprar 8 arándanos rojos más a Pierre a nuestro querido tendero maravilloso ala hasta luego jajaja y ir a la playa de reto y a dormir bueno cogeremos madera como siempre para gastar toda energía más que nada e iremos a dormir y eso y pasaremos el día a ver si era boda mañana o pasado me suena pasado pero bueno a ver deme usted arándanos rojos de estos 8 si es que consigo tener bastante dinero para 8 sí perfecto bien hasta luego Pierre ahí te quedas si ahora está un poco de pasta lo sé pero con el montón de dinero que me van a dar hoy me da bastante igual sinceramente vamos a la playa no pero no a herrero primero al herrero luego a la playa mira otro de esto de plata creo que ya tengo una cuesta de oro no sé tío vamos a ver por aquí ala mira creo que me hagas esta mierda de geoda que llevo encima si me das carbón bueno vale podría haberme dado algo mejor que no tuviera nada pero bueno si me das carbón tampoco te voy a decir que no me viene bien vamos a ir a tu basura a ver que tienes nada y Gunther desde el museo que tienes por aquí en la basura tío ¿tienes algo? nada pues nada tío ahí os quedáis sí ya sé que tengo la carretilla y podría ir a casa más rápido pero es que voy a ir a la playa entonces para qué voy a coger la carrera y ya no porque sería una vuelta más grande a ver espero que me salga alguna concha aquí algo de esto que sea de oro o sea serían las trellitas de oro eso veis a ver a ver si hay suerte mira han dado dos conchas espero que una sea de oro ya digo mínimo o de plata también me vale aunque si es de oro mejor ¿verdad? un sanete esa siete por los salen gusanos clay ¿en serio? ¿en serio? clay ¿verdad? Philly algún día me daréis algo que no sea clay yo que sé de cada tres que le doy dos son clay ¿sabes? y ya está en serio nada más de verdad de plata y de plata bueno podría poner uno de cada no sé es que no tengo nada más de oro tío si hubiera nueve cosas de oro las pondría pero es que no tengo así que voy a tener que jugar con esas que tengo de oro y algunas de plata a no ser que consigan aquí al día de de la fiesta esa pues algunos objetos más de oro no tengo ni idea ya veremos de momento me voy para casa no sin coger antes estas mojas y eh vamos a plantar las los ocho rándonos estos y a usar la energía que me queda en lo que pueda y a dormir y pasar el día y ya está ni más ni menos y mañana puede que sea la boda mañana día 10 o el día 11 tío no me acuerdo macho ya veremos de momento vamos a plantar esto se me ha olvidado se me ha olvidado por cierto coger un momentillo necesito mira tengo cuatro pues necesito cuatro más perfecto maravilloso solto esto en su sitio a ver uno por aquí uno por ahí uno por ahí y otro por ahí perfecto perfecto y a plantar plantemos y reguemos por acá y quedan estos dos y ya está bien y ahora pues vamos a talar ¿por qué? pues porque sí me va a hacer falta la madera sí o sí más tarde o más temprano así que voy a gastar la energía en talar más que nada por no desperdiciarla y no desperdiciar el día más que nada también sí chicos vale mañana vamos a ir a ver a Robin a ver cuánto nos va a costar mejorar lo de los pollos aunque aunque ahora que lo estoy pensando también deberíamos de comprar un par de vacas ¿verdad? más que nada para tener queso y poder venderlo también y conseguir más pasta hmm tenemos que ir a comprar queso mañana miércoles en teoría curran las dos creo aunque era hoy martes era cuando se iban a hacer ejercicio estas tías hacer fitness allí a casa a casa de pie sí a la tienda mmm bueno veremos a ver de momento me gustaría pillar un par de vacas sí o sí y mejorar el granero para tener patos que necesito un huevo de pato si os recordáis para el tema del bundle mmm vamos poco a poco el bundle bueno lo que vienen siendo los bundle falta bastante poco para completarlo todo al 100% eh prácticamente no queda nada bueno el del dinero es más coñazo que hay que dar un pastón pero bueno en una de estas a ver si puedo dar todo lo que falta del dinero del tirón en lugar de comprar cosas y mejorar cosas simplemente pagar eso y ya está tío no sé sería lo suyo eh al menos de madera voy sobrado para cualquier cosa que quiera hacer eh pero como es lo típico nunca se sabe si va a tener de sobra o no teoría tengo pero imaginaos que ahora voy a hacer un par de cosas y me quedo sin madera me piden las mil de madera que tengo más o menos pues ya la tengo pillada una cosa que me estoy ahorrando a hacer luego en caso de que me hiciera falta más madera ¿no? por ejemplo a ver se va a pillar un poco de piedra también que está absorbando y este de aquí perfecto vamos a ver este árbol y creo que puedo dar un par más de árboles y a dormir o eso creo, no sé ahora veremos vale, este árbol habría que tomarlo desde este lado por aquí, más que nada para que no caiga hacia atrás y perder la madera si puedo tomar un árbol más diría yo, incluso dos a lo sumo me voy a tomar este y prácticamente he metido a todos los árboles que puedo talar de momento ojo o no se se va a perder, se va a perder o no se ha perdido el milagro venga, voy a coger las maderas sueltas esta para acabar ya que estoy voy a coger esto, yo que sé ya que está ahí me queda poca energía estoy gastando la energía, es más que nada chicos por más que nada para, ya sabéis para darle uso porque si no luego pasar el día sin gastar la energía es una putada porque luego me van a hacer falta cosas y por imbécil de no haber hecho esto o no iba a tener esas cosas pero sin embargo ahora pues si las voy a tener ¿por qué? pues porque estoy perdiendo el tiempo haciendo esto aunque no tenga ganas de hacerlo vale creo que ya me va a decir todavía no tío ha empezado todo el tío sudar ahí está vale, ya está, vengámonos desde aquí para pasar y vamos estos son los árboles que me quedan estos veis aquí o sea, crecidos hay muchos pequeños como estos veis que están creciendo pero con los que son crecidos estos lo único que me falta por quitar y ya está y me quedo sin árboles hasta que crezcan más o plante yo más y crezcan también joder que vueltas me dejáis pasar por dios están todos oyendo de mierda tío, no puedo pasar tenéis que dar la vuelta por aquí otra vez bueno, pues nada veis, hay un montón de árboles chiquititos que van a crecer no me preocupa la falta de madera no me preocupa problemas que te van a crecer y eso ya sabéis pues eso cuánto pena la tengo 999 más 158 más ojo Ojo que tengo madera vamos tengo madera como por una boda jajj la de mañana mía o pasado vamos esta cosa así madre amendments estoy hecho un crack fuera esto fuera, a ver, que yo vea los objetos que tengo aquí, hemos dicho, estos 5, podemos poner este 6, este 7 y este 8, me faltaría uno, podría ser el diamante ese que me falta, ¿no? por ejemplo, o esta, no, ya tengo una morra de plata, no sé, ya veremos, esto fuera, vale, vamos a dormir, y a ver si es la boda mañana, que creo que no creo que era el día 11, pero bueno, mañana llueve, así que nos ahorramos regar, y vamos a ver cuánta pasta consigo, seguro que un pastón, vamos, súper épico, 20.000, toma, toma, Jeroma, 20.000 pelacas, chicos, que me acabo de sacar de la nada, y esta noche voy a sacar más, porque me habrá crecido algún que otro cultivo seguro, ya sabéis que estoy plantando con un día de diferencia, oh, mi boda, bien, mira qué bonito, al pueblo ahí, los 20 o 25 habitantes, cuando Darkin 8 llegó a Pueblo Pelícano, nadie esperaba que él encajaría en nuestra comunidad, que hijo de... pero desde hoy Darkin 8 va a ser más de esta comunidad que ninguno de nosotros, ¿qué pasa? que ninguno estáis casados o qué, aquí... ¿en serio? es para mí un gran honor este día 10 de otoño unir Darkin 8 y Halley en los lazos del matrimonio, este tiene pinta de que no es cura, eh, pero vale, si... no sé, es un tío normal que dice bueno, pues yo os doy... casados, ¿estáis casados? ¿por qué lo digo yo? y todo el mundo es bravo, pero si no era cura, pero bueno, bien, vamos directo a lo que importa, venga, que te voy a dar un beso en el ojo igual que el otro día, está chiquenocho, Halley, como alcalde de Pueblo Pelícano y Pastor Regional del sello del matrimonio, no me creo nada de esto, último se lo ha inventado, se lo ha sacado por internet uno de dos, yo os declaro marido y mujer, bien, puedes besarle el ojo a tu novia, podéis besaros, venga, mira, esta vez no le estoy dando un beso en el ojo, le ha dado un beso en la frente, muy bien, uh, la musiquita, mira, está todo loca, bien, se han casado, bien, mañana viene a comprarme vacas, bien, todo happy la tía, la vida será diferente ahora en adelante, bien, pero el futuro parece prometedor, pues sí, no me digas que se me ha pasado el día entero y a las de noche o algo de eso, eh, no está lloviendo, ¿por qué? ah, que es el día 10, vale, vale, pero se supone que llovía hoy, ¿no? si es cierto, hoy llovía, ¿por qué no llueve? uh, me está sobrando alarma, mira Halley, hola, muacito, a ver, ¿qué me cuenta? me he despertado pronto y he alimentado a todos los animales, espero que eso te facilite el trabajo hoy, gracias Halley, pero puta, podrías haber regado, me hubiera ahorrado regar yo ahora, pero mola, eh, muchas gracias, también he rellenado el cuenco de agua de falco, qué guay, muy bien, me ha dado de comer al animal, algo más, has hecho algo más, ¿qué más has hecho? ¿has hecho un montón de cosas esta mujer o qué? ah, no, oh, mira, bonito, te da un beso en el ojo y otro, y otro más, y otro, y podría besarme así todo el día donde el beso en el ojo, ¿sabes? ya se ha cansado, ¿no? ah, no, qué guay, tío, ¿sabes qué? me cago en la leche, te puedo dar un regalo, ahí está, ahí están las flores, le doy un regalo, te cago en la leche, toma, porque te quiero un montón, ¡para mí, muchas gracias! de nada, amorcito y un besito para, yo que sé, mola, eh, está guay, tío, vale, tenemos aquí vino, eh, hombre, podríamos llevar el vino como último objeto, ¿sabéis? venga, ¿por qué no vamos a llevar el vino? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perfecto, con eso tengo de sobra, ¿me habrá crecido esto o no? no me han crecido, ¿por qué? es como si no hubiera pasado el día, ¡ay, Dios! es que no ha pasado el día, ¿o qué? es que se supone que hoy llovía, ¿viste? si en la tele ponía llovía, pero como es la boda, pues no ha llovido, ¿verdad? me cago en, tengo que regar todo esto, me cago en la leche, bueno, Halley, por si no lo sabéis, cuando os casáis, el personaje, si la tenéis contenta, pues os hará cosa por las mañanas, como ya habéis visto que me ha hecho, que era dos de comer a los animales, le ha puesto agua allí, también os regará las cosechas, o sea, puede pasar, pero tenéis que tenerla contenta, darle regalitos, darle amor, etcétera, etcétera, que no baje, digamos, la afinidad con ella, los corazones, porque si no se lía, pero así tenéis bien hecho esto, y si puedo mejorar la casa, pues, que es la última mejora, pues podré tener hijos, un par de hijos, si no recuerdo mal, y lo haremos, ¿eh? en cuanto pueda arreglo la casa, vamos, ¡ah! yo no me voy a acabar este juego sin tener un par de retoños, por decirlo de alguna manera, bueno, pues está todo regado, la excepción de estas dos cositas, uno rey, y está por aquí, después de un día duro de trabajo, necesito un beso de mi novia, ok, qué bonito, estáis, ¿no? para darme besos, tío, mola, mira, se le con un corazoncito, qué guay, a ver, vosotras, mira, nada de comer, está lleno, me habéis dado ya el huevo grande o no, un poco, los corazones todavía, en serio, un huevo grande, en serio, Rili, madre que os parió, estaréis contentas, ¿eh? ahora tenéis nueva ama, y tú también, perfecto, a ver que pone aquí la carta, será la gente felicitándome por la boda, ¿no? ¿cómo te va todo? debes estar haciendo una verdadera fortuna en tu granja, no te olvides de tu pobre madre cuando tengas varios millones, te quiere mamá, disfruta de la tarta, mi madre creo que no se ha enterado de que me he casado, porque aquí me debería haber dicho, felicidades por haberte casado, yo qué sé, lo típico, ¿no? a ver cuándo me la presentas, yo no sé, un besito, no nos, espera, espera, otro besito, jajaja, es lo que me hace cojono yo solo, voy a guardar la tarta en la nevera para no se ponga mala, en realidad es para no usarla, jajaja, oh, te he puesto aquí también, ni me acordaba, guay, vale, vamos a ver, mañana no lloverá, ¿verdad? Ah, o sí, buenos días, se me ha pasado el día de lluvia por culpa de la boda, tío, me cago en la leche, vale, igual, estoy contento, tampoco he tenido que regar tanto, estoy super happy, jalei, cuido dos, te quiero tía, vamos a coger esto, vamos a ir a ver a la señora de las vacas, a ver cuántos cojones valen las vacas, seguramente 5.000 cada una, debo comprar dos, ¿sabes? Eso es lo primero que hacer, ¿eh? Comprar vacas, y lo segundo, mejorar el gallinero para tener patos para el huevo de pato, ni más ni menos, vamos para abajo, venga, espero que ocurre hoy esta mujer, pues esta mujer ya sabéis que trabaja menos que, vamos, jajaja, ¿recordáis cuando vine aquí a comprar, qué fue, los pollos, era tía, o creo que era, ¿no? Sí, que la tía no trabajó un par de días, y yo, ¿qué pasa con tu rollo? Eh, ¿qué pasa? Eh, los calzones del alcalde, es verdad, ya lo vimos, ¿no? Pues se va a quedar sin ello, paso de coger confianza con esta mujer, más que nada, porque ya lo único que quería era coger confianza con Halley para casarme, y ya me he conseguido, comprar animales, vacas, ¿cuánto vale? Ah, 1.500 solo, creo que valía más, bueno, pues vamos a comprar dos, vamos a llamar a esta vaca, ¿cómo llamamos a la vaca, chicos? No tengo ni idea, o sea, me he estado milca, como el chocobate, jajaja, y esta nueva, vale, y la siguiente vaca, ¿cómo la llamamos? Hurtes, toma ya, vaya nombre para la vaca, macho, joder, a ver, a ver, a ver, a ver, que sale al azar, vamos a hablarle, tiki, furtavo, jajaja, ay, furti, enraque, te pido, vaya nombres, snatos, vaya nombres que salen al azar, eh, toku, che, voy a llamar a, ¿cómo la llamo, tío? ¿La pequeña lechera? Venga, pequeña lechera, ah, no me cabe, no, vamos a llamarla, yo que sé, tío, un nombre de vaca, mmm, van a poner p, punto, lechera, ¿no? Pequeña lechera, ok, venga, pequeña lechera, a tu sitio, muy bien, tengo que comprarle, creo que el cubo, hostia, tengo pelos calentadores, es verdad, tengo que comprar dos, voy a comprarlo ahora que tengo dinero, eh, uno y dos, si no se me mueren en invierno los animales, tío, menos mal que me acabo de mirar, que he mirado esto, ¿cómo me hace falta? Para sacar la leche de las vacas, menos mal que me ha dado por mirarlo, hostia, por poco se me olvida esto, y hubiéramos tenido un serio problema en el invierno, eh, porque de dónde se ha caído el dinero para comprar los calentadores, se me hubieran muerto los animales, tío, de frío, uy, uy, qué demoras hay aquí, qué bien, Bueno, lo positivo es que ya, cada vez que, cada día que pase ya, nos hemos quitado de tener que hablar con Halley, así que ya puedo ir directo o lo que sea, por ejemplo, la mina desde el principio del día, y no tengo que ir a esperar que pasen las horas para poder hablar con Halley, para que se despierte y puede hablar con ella, etcétera, etcétera, una cosa que hemos ahorrado, nos va a ayudar siempre un poco en la granja, todos los días, también mola eso, así nos quitamos qué hacer, tres que hacer, básicamente, y mola, Halley se ha casado con nosotros, qué bien, esto fuera, y la mierda esta, la vamos a poner en su sitio, que sería aquí, vamos a poner los calentadores para que los animalicos no se me mueran en invierno, vamos las vacas, eh, hola chicas, qué tal, cómo estáis, aquí tenemos también, aquí está la pequeña lechera, mira qué guay, pequeña lechera y es blanca, qué guay, y esta es Milka, jeje, 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 me va, espera, me voy a poner esto por aquí, para que no se mueran de frío en invierno, eso mismo, y los pollos igual, tranquilo, compañeros, que ahora viene invierno y no quiero que os muráis de frío, tío, ni de coña, eh, mis pollos no se mueren de frío, vamos, los quiero yo más, mis amigos polletes, ala, ya no pasáis frío, eh, cabrones, ¿puedo ordeñar a las vacas ya o todavía no puedo? voy a intentarlo, a ver, ven aquí, ¿cómo cojones ordeñado? ah, mira, ah, sí que puedo, ¿me da leche? no, no me da leche, ¿por qué no me da leche? no sé si se supone que le he ordeñado, tío, Milka es demasiado joven para producir leche, es muy probable, ya decía yo, es que como el pollo tuvo que crecer, por eso me pareció raro, digo, seguramente tendrá que crecer, pero bueno, tendría que pasar unos cuantos días, con esto, vale, vamos a hacer, ahora sí que sí, chicos, va siendo hora, va siendo hora de empezar a organizar las cosas aquí, eh, hacer la zona de cofres, etcétera, etcétera, vamos a ir un momento corriendo a ver a nuestra amiga Robin, a ver cuánto vale mejorar el gallinero, o sea, el siguiente paso es mejorar el gallinero, eh, para poder tener patos para el tipo, el tema del bundle, y luego ya el dinero que consiga sería para el bundle del dinero, así que me lo quito de encima rápido y nos desbloquea ir del desierto, lo cual sería muy útil para conseguir más cosas, como las star fruits, que se venden allí, creo, se vendían allí, lo leí en la wiki, se venden allí o en otro sitio, me suena de que se venden allí, pues no sé, igual creo que sí, y eso es bueno porque cuando tenga el invernadero, pues habría que comprar bastantes de esas, que dan bastante pasta al venderlas, hola Robin, ¿qué tal tía? ¿qué te como te va? a ver, mejorar la casa era, hemos dicho, 50.150 de madera dura, necesito un huevo de madera dura, bien, construcciones de granja, quiero el gallinero este, pero el mejorado, si o no, esto es para tener ganas, es que prefiero gastarlo en la casa, antes que en el establo, es que es un coñazo coger más de madura, más que nada, madre mía, el lingote de iridio lo perdí, lo tenía pero lo vendí, por imbécil, podía haberme lo quedado, y podía haber montado esto ya, qué imbécil, hostia, qué fallo he tenido yo ahí, bueno, da igual, ya conseguiremos otro lingote de iridio, en algún momento, lo peor es que podía haber montado esto ahora mismo, ¿sabes? pero bueno, cosas que pasan, aquí está, gallinero grande, 10.000 de oro, tengo 10.000 de oro, 400 de madera, tengo 400 de madera, 150 de piedra, tengo, ¿sabéis qué? a mejorarlo, y el de esto mejorado, que es lo que me desbloquea, cabras, bueno, esto es para el queso de cabra, que sinceramente me da igual, y qué más, no, ya está, vamos a mejorar el gallinero, total, viene con una incubadora, desbloquea patos, viene con una incubadora, ¿esto no viene con incubadora o qué? permite a los animales dar a luz, desbloquea cabras, ah, la incubadora es para tener más pollos con los huevos, que, ah, vale, vale, claro, esto es incubadora, pues son huevos, y esto pues permite dar a luz entre ellas, claro, para repillar el concepto, bueno, vamos a hacer esto, ¿por qué? me sobra, tío, yo qué sé, sí, hija, sí, mejorame esto, con la madre que te parió, está en construcción, pues qué guay, al final he podido hacer esto, pues ya tenemos, también los pollos mejorados, y patos vamos a tener, voy a tener que comprar un pato ahora, bueno, un pato, un par de patos mínimo, faltaría más, hombre, dos de todo, ¿no? es lo suyo, y el establo tener cabras y cerdos, es que hay un huevo de animales, no sé cuántos habrá en total, creo que eran nueve, ¿no? a ver si podemos tenerlos todos, chicos, conseguiremos, mmm, bueno, cuando tenga el cachorro este, el invernadero, voy a poder plantar semillas en cualquier época del año, ¿sabéis? se pueden plantar ahí que crecen, y si hago ahí algún truquito de, plantar ciertas cosas en concreto, para conseguir mucho dinero, sería bastante épico eso, ¿eh? sí, mmm, cada vez que pasaran X días, puedes conseguir mucho dinero de eso, molaría mucho, muchísimo, mira, aquí también hay morales, vamos por ellas, vale, pues este día lo vamos a pasar ya, en breve, diría yo, podría ir de la mina, perfectamente ahora mismo, ¿por qué no? vamos a la mina, dos cojones, venga, total, siempre voy a las 2 de la tarde, ya sabéis, y así dejo este día, pues como no voy a hacer nada más, no tengo que regar, porque ya he regado, pues, eh, dejo también, aprovecho el día, básicamente, yo creo que puedo bajar 5 suelos más, no sé chicos, vamos a ver, depende de si están las escaleras fáciles o no, tenemos que mejorar también las herramientas, tío, sobre todo el hacha para desbloquear la zona nueva del bosque, esta, mmm, y el pico también hay que mejorarlo, porque he leído en la wiki que cae un meteorito, o algo así, si lo mejoro, no sé, algo así leí, me trae video, no, no estoy seguro, algo así leí, hostia, ni de coña, eh, no tengo la espada esta, pero no sé, esta es una habitación de esas de batalla, que las escaleras solo sale una vez que mates a todos los enemigos, lo demás que al matar a Slime de estos, pues, suelta más Slime, ¿sabes? esta espada es bastante buena, así que, lo mismo, si puedo hacerla medianamente rápido, a ver, hay algún tontaco aquí, no, bien, ya no hay un murciélago, como voy a parar, el culo, te invito a que mueras, gracias, mira, esta vez no he dejado ninguno, muchas gracias, tío, ¿tú eres el que me va a dar la escalera, si te mato o no? ¿quién falta? vosotros, venga, pues menos mal, no había muchos bichos, hay otras veces que salen un montón de enemigos, tío, en las habitaciones estas, y es un coñazo, pero bueno, con esta espada voy bastante rápido, como creo, perfecto, sí, una habitación bastante rápida a hacer, mira, oro, que bien, ahora, lo que no sé es si aquí saldrá iridio, sé que en la mina del desierto sale, pero aquí no tengo ni idea, si llego a cierta profundidad, digamos, no sé si saldrá iridio, o tendrá una cierta probabilidad de que salga, estaría bastante bien, esta gente hace un montón de daño, tengo que tener cuidado con ellos, en estas escaleras, que bien, parece que los espíritus están hoy súper contentos, en realidad no, estaban molestos, creo, no sé, no le he mirado, es verdad, empezado, no he mirado la tele hoy, tengo que mirarla, pero parece que, toda la de escaleras va rápido esta vez, estamos en el piso 103, pues nos falta, hostia, había dicho ahí, pues sabes que me ha estado, te he matado, me ha dado dos veces el tío, me ha dado una bomba, y un cangrejo, vale, venga, un piso más después de este, que aquí está la escalera, esto está hecho ya, que guay, bastante rápido, os recuerdo, que son 120 plantas, y ya voy por la 105, o sea, quedan 15 plantas, y habremos acabado esta mina al 100%, ojo, tú eres el que te curabas, mira, otra escalera, falta de escaleras, esto que es tío, a la guamarina esa, vale, no puedo pasar, porque estoy esperando el vampiro este, es un murciélago, pero ya me entendéis, hasta luego, ha dado dos veces el hijo de la grandísima, fuera bicho, he visto las intenciones, tengo las escaleras, no hace falta ganarte bicho, si puedo evitarlo, este sitio, este es muy peligroso, este te quita un huevo de vida, tío, vale, es que he visto aquí, que hay cofres de estos, bueno, barriles, o cajas, o como queráis llamarlo, y orete, oh no, la niebla no, no, así que puedo irme de aquí rápido, voy a tener que matar a todos los vampiros estos, que sí, que son murciélagos, ya lo sé, esto es un coñazo, pero bueno, como tengo la espada esta épica, la verdad es que es bastante rápido, aunque me dan de vez en cuando también, esta escalera, corre, me da igual, esta escalera, me voy ya de aquí, tío, paso, hasta luego, aquí hay una escalera cerca, que me da, que me da, que me da, dios, me salvé, no hay ninguna cosa yo por aquí coger, no, bueno, vale chicos, conseguido, ojo, nivel 105 de 120, estamos ya ahí, a la parada del bus, por supuesto, para qué, para ir a casa, solo su chivente, es que tengo energía, pero bueno, ¿de cuánta manera tengo? 700 y pico de momento, tengo bastante, de todo, hey, mi amorcito, está en casa, está en la cama ya, está durmiendo, vamos a moerlo, 14 de oro, 14, dame una, tengo para hacer 3, vale, 1, ah, que necesito carbón, es verdad, creí que había cogido más carbón, a ver, ¿qué vendo? pues vamos a vender las dos de estas de oro, que no me tenéis esto también, la vamos a vender, vamos a vender también, el congrejo mismo, esto tengo un montón, el resto ya me lo puedo quedar, ¿no? bueno, el rubí lo puedo vender también, sí, vale, el resto se puede guardar, a ver, fuera, 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 con medida de estas, creo que cogí, pero no estoy seguro, ¿dónde está esto? a ver, esto jade, esto estaba aquí también, no, el agua marina tampoco, esto está aquí, esto está por aquí, bueno, ya está, tengo tres que botas que abrir, mañana nos acercamos al señor Herrero, y vamos a dormir, jale, ven, ah, mira si está aquí, está cocinando, ¿qué? parece que has estado trabajando duro, cariño, deja que te ayude a desestresarte, je, 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 hay una cama allí al lado, sabes, aunque si quieres aquí en la cocina, es por mí el problema, ¿eh? yo me desestreso donde tú quieras, a ver un momento la tele, que no recuerdo haberla visto, ¿no? si, sí que la vibra, pero mañana no lluvia, ¿no? vale, ¿algo más? ya está, no me dicen nada más, hoy besito, y otro, vamos para la cama, ven, ven, ven con Pau, ven, ven con tu marido, vamos a hacer bebés, ven, ven, oh, what, what, hostia, ha crecido la casa, ay, dios, ah, Hallis ha traído sus cosas, mira la cámara, qué guay, hostia, me ha quedado el paquete, y ha crecido, de repente ha crecido la casa, que guay, tío, es que mira, digo, aquí hay algo raro, es que ha crecido la casa, ay, dios, qué gracia, ok, mira, has visto, has visto el pedazo cachotrozo de juguete que traigo aquí para los niños cuando nazcan, ¿eh? así que a dónde de cojones, ¿eh? vamos a poner una luz por aquí, que está la pobre Harry a oscuras, vamos a poner otra ahí, venga, para que la pobre no esté a oscuras, tío, y aquí otra, está la casa muy oscura, tío, como no necesito ya las de estas, pues las voy a poner por aquí en medio, para que esté la casa iluminada, mira, se va a acostar ya, creo, o eso me ha visto vestida y llamándola en plan, ven por aquí, amorcito, ahora, mira, mira, qué bonita ella, ay, vamos para allá, venga, a dormir, estamos haciendo guardadas, aunque no lo parezca, ¿eh? hombre, tiene que aprovechar, que para eso es mi esposa, vale, la podemos dejar por aquí, vamos a mirar, a ver si ha salido algo, pero la voy a dejar por aquí ya, mirada, a ver, me dirá algo, has hecho algo hoy por la granja y eso, es igual, hoy hoy estás muy guapo, y tú estás preciosa, como siempre, un besito de buenos días, no lo das, no me das besitos hoy, ah, aunque ya decía yo, mira, ha subido el corazón, ¿te das cuenta? ¿habéis visto? ha subido el corazón, no da, a ver, ha crecido algo, creo que sí, esto es lo que tenía que haber crecido, si no hubiera habido ese problema con lo de la boda, que me ha quitado de la lluvia, ¿recordáis? pero bueno, maravilloso, mira, crecer el girasol, que me hace falta dar un bundle, y este también para algo que no sé qué era, creo que es una misión, no, esta gente lo revió el girasol, pero va igual, vamos a dejar por aquí chicos, este capítulo ha sido un señor capitulazo, mira, nos hemos casado, hemos visto la boda, hemos mejorado el gallinero, hemos empezado a mejorarlo, gracias al pastón que hemos ganado, hemos hecho un montón de cosas, tío, hemos hecho la mina, hemos bajado cinco pisos más en la mina, se supone que está aquí trabajando esto, yo no la veo, ah, mirad, está ahí dentro, ¿esto es un huevo grande o qué? no, es un huevo normal, ¿no? vale, bueno, ok, esto está tope, pero si resulta que tiene otro corazón más, anda, uy, la leche, ah, por cierto, a partir de ahora, se me lo voy a decir, ya le podemos dar regalos todos los días, pero solo uno, o sea que se va a inflar de flores, así que nada más chicos, venga, la chica no se despide de este capítulo, no me acuerdo, de estar de Estadio Valley, como si me has gustado, por el favorito, si suscribiros a los siguientes capítulos, pues continuamos trabajando a onda de duro, a ver si completamos los bundles y tal, mejoramos el tema de, bueno, compramos patos, para tener huevo de pato, para el tema del bundle, y sobre todo completar bundles, tío, porque hasta que no complete los bundles, no me voy a quedar tranquilo, hoy es jueves, además mañana habría que ir a ver a la gitana también, a ver si nos vende algo épico, y ya el bundle del dinero es el que más me interesa, ahora mismo, que sería este, ¿vale? o sea, necesita ahora mismo un total de 25, si no son 30, 40.000, si consigo 40.000, hago estos tres, hago el bundle completo, que me interesa, porque es el que desbloquea el autobús, para ir al desierto, o sea, sé, aquí arriba, que aquí hay cosas muy épicas, y también me interesa el otro, que desbloquea, cual era, había uno que desbloqueaba, este, el invernadero, pero este, esto es una putada, tiene sido el jugo de pato, y o leche grande, que ya la tengo, no, si, el huevo este grande, tío, o la leche de cabra grande, pero la cabra, tendría que mejorar esto, para que me tenga una cabra, y mientras, eh, sería una putada, necesito el huevo, tío, en algún momento me lo darán, seguro, y aquí, me tengo que esperar, a que crezca esto, el huevo la batata, que tiene que estar casi casi, Mira, ya ha crecido la batata, podríamos completar ese bundle, pues está completo ya, solo faltaría, el huevo de pato, y el huevo grande de los pollos, a ver cuándo cojones me lo ponen, así que nada más, venga chicos, hasta el próximo, adiós chicos, Adiós, Adiós,